Vamos a continuar con este domingo, el último día, nuestro tercer día del primer Congreso Internacional Renacén, iniciando el camino a la liberación. Y hoy día nos acompaña desde México Patricia Villar, ella nos va a hablar del instante santo, de vivir el presente. Y bueno, y junto con esto, y antes de darle el paso a Patricia, les recuerdo que tenemos este plan ilimitado por 10 dólares, donde ustedes pueden acceder a todas las grabaciones de estos tres días, y de forma ilimitada además, para que puedan repasar, tomar nota, y ver con qué resonaron, y puedan empezar a practicar las meditaciones que ya hicimos, la meditación que hizo Carolina, por ejemplo, y toda la información que se estuvo entregando en estos tres días. Y la que ahora terminamos de entregar. Y además, tenemos un plan premium de 25 dólares, con el cual tú vas a poder acceder a todas las presentaciones de forma ilimitada, pero además, se agrega material complementario. Hay workbook, ebook, meditaciones, hay unos PDF, hay mucha información que han preparado nuestros expositores, para que tú complementes junto a lo que hemos conversado en estos días. Así que sin más, doy el pase, Patricia, muchas gracias por estar acá, y ahí te dejo para compartir pantalla a ti. Y bueno, ¡bienvenida! Muchas gracias, Clau. Muchas gracias a todos, bienvenidos. Para mí es un honor estar aquí, y entrego este instante al Espíritu, para que nos muestre el significado del amor, para que Él hable a través de mí, para que el mensaje nos ayude a recordar quiénes somos, el amor que ya somos, y soy agradecimiento por estos momentos de amor que puedo vivir. Muchas gracias, Clau, por la invitación. Bueno, pues vamos a hablar ahorita del famoso instante santo, que a palabras de Marta Salvat, es la herramienta estrella del curso de milagros. El curso de milagros, para quienes no lo conocen, es una de las tantas alternativas para el despertar, para la liberación, y es un entrenamiento mental para estar en paz, en pocas palabras. Entonces, vamos a hablar ahora del instante santo, que es como lo define el libro. Para mí es muy importante que tengamos mucha conciencia de por qué está tan de moda vivir en el aquí y el ahora, y por qué el presente, y lo único que existe es el ahora, y por eso el presente tiene ese nombre, porque es un regalo, porque la verdad está muy de moda, pero creo que no estamos siempre conscientes de que es el único momento en el que siempre estamos. Entonces, ¿qué es lo que me encantaría al terminar esta sesión? Que vivamos libres de expectativas, porque cuando no tienes expectativas, todo es un regalo. Así lo dice un lama, el ama o lenida. Entonces, ¿qué es lo más importante de todo esto? Darnos cuenta que todo está sucediendo siempre ahora. Nos lo dicen, y cuando estamos como ahorita tranquilos, que respiramos, que entregamos este momento, es muy sencillo. Pero, ¿cómo lo hago en mi día a día? ¿Cómo puedo trabajar con eso en el día a día? ¿Cómo cada día puedo estar presente todo el tiempo? Entonces, a mí lo que me encantaría al final de la sesión es que al menos te lleves todos esos tips para saber cómo vivir en tu día a día, ¿ok? Bueno, pues vamos a empezar. ¿Por qué está de moda el aquí y el ahora? ¿Por qué eso está de moda? Bueno, esta palabra del aquí y el ahora, hemos escuchado el libro de Cartol, del poder del ahora, que estemos presentes, todo lo que habla de mindfulness, de estar presente, tiene que ver con estar aquí, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Hace muchos años hubo un doctor que, dedicado a la ciencia, que empezó a estudiar por qué, cómo podía mejorar la salud de sus pacientes que tienen hipertensión. Entonces, se da cuenta que, aunque les daba el medicamento, no todo funcionaba igual en todos. Entonces, cuando hace la, empieza a estudiar y empieza a preguntar, ¿no? Entonces, cuando tú preguntas, normalmente estás buscando muchas alternativas de respuesta. Y entre todas esas alternativas, encuentra que se va incluso a la India, porque ahí es donde están los yoguis, los budistas, que fueron expulsados de China. Llega allá y dice, y se da cuenta que todos ellos tenían una forma diferente de afrontar la enfermedad. ¿Por qué? Pues porque estaban meditando, ¿no? O estaban presentes. La palabra mindfulness, que viene del idioma Pali, que era el que hablaba el Buda, o Jesús hablaba el arameo, esos lenguas originales. La palabra sati quiere decir estar presente, estar en el ahora. Entonces, se dio cuenta que cuando estás en el presente, es más difícil que enfermes. Cuando eres consciente de la ahora, ¿por qué? Porque controla las emociones. Y en verdad, lo que controlas no es la emoción, es el pensamiento. El pensamiento te genera una emoción, y esa emoción te genera lo que vives, ¿no? Puede ser desde una enfermedad hasta el momento más feliz de tu vida, ¿no? Toda la gama. Todo eso parte de uno mismo, ¿no? Diría el Kivalión. Entonces, ¿qué pasa aquí? Que estando presente, la emoción va a ser la emoción que ellos decida tener. ¿Cómo lo voy a hacer? Tenemos siempre una mente saturada, ¿no? Estamos siempre pensando en el pasado, es que si esto lo hubiera hecho así, es que... Hay una frase del curso de milagros que dice, solo veo el pasado. ¿Por qué? Yo cualquier objeto con el que me relaciono, cualquier persona, trae un pasado para mí. O sea, yo sé que esto es una mesa porque en el pasado me dijeron que se llama mesa y por qué lo uso para recargar. Sé que esto es un celular porque sé que sirve para llamar y me dijeron que así se llama. Pero si yo llegara a un lugar, o una ruta, cuando empiezo a llegar a un lugar que nunca ha sido, todo es nuevo. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Cuando ves desde el pasado tú ya tienes ciertos velos o ciertos lentes que te pusiste, los hombres engañan, es difícil conseguir dinero, me voy a enfermar y me voy a morir. Toda mi familia ha tenido diabetes, yo voy a tener diabetes. Entonces, vivo desde el pasado y lo replico en el presente. ¿Por qué? Porque estoy viendo con esos lentes. O una mente llena de futuro, ¿no? En el qué va a pasar. ¿Cómo me va a ir el día de mañana? ¿Qué voy a hacer aquí? Entonces, tenemos, como decía Santa Teresa de Ávila, decía, Santa Teresa de Ávila decía, hay que callar a la loca de la casa. Estás ahí. Y de verdad es que es tanto el cuento que te dices que ni siquiera a veces pasa todo eso que piensas que va a pasar o todo eso que pasó. Si tú te regresaras al momento, de verdad ya le llenamos, la llego. Y lo llenamos de miles de cosas que realmente no pasaron. Entonces, estamos viviendo en medio de un ruido. Pero ni siquiera me refiero al ruido de fuera, ¿no? Es al ruido interior, a eso que te estás diciendo de qué hago, si llamo, si el dinero, si la relación, si los hijos, si la enfermedad, si la casa, si el país, si la guerra, si el COVID. Entonces, ¿qué vamos a hacer con esta herramienta tan poderosa? Estar presentes. Lo único que quiero que te lleves hoy es aprender a estar presente. Llevo a creer que si pienso en el pasado, lo puedo evitar. No, bueno, esto ya me pasó la vez pasada, entonces ahora voy a hacerlo así. Pasado, futuro. Pasado, futuro. Y parece que nunca estamos aquí. Entonces, todo esto te priva del poder del presente, de estar en el presente. Estar en el presente es poderosísimo. Y entonces, ¿qué hace el sistema de pensamiento del ego? Ese que te dice que eres tú. Oye, pero ¿por qué no hacemos esto que hicimos la vez pasada? Ahora, ¿por qué no lo hacemos diferente? Oye, ¿qué pasa si pasa esto? Entonces, nos estamos contando historias. ¿Qué vamos a hacer ahora? Aprender un poquito cómo podemos hacerlo distinto. Obviamente, cuando hablamos de instantes, un consecutivo de instantes es lo que en este plano llamaríamos el tiempo. Entonces, ¿qué dice el curso de milagros acerca de esto? ¿Cuál es el propósito del tiempo? Es solamente un recurso de enseñanza en lo que te das cuenta que tú eres ese ser, eres esa presencia, eres eso que está sucediendo, eres el yo soy. Eres esa vida que está sucediendo en ti. Entonces, nos negamos a veces a nosotros mismos. Es como nos reconocemos con un cuerpo y decimos soy un cuerpo. Entonces, un ejemplo que da Jorge Pellicera es que pone un pizarrón y en el pizarrón escribe no soy un pizarrón. Entonces, tú mismo te niegas a ti mismo. Así de lo cual. Entonces, el no soy un pizarrón es un pensamiento, es una idea porque tú ya eres el pizarrón. Tú ya eres la presencia. Entonces, ¿cuál es el propósito del tiempo? Es un recurso de enseñanza para darnos cuenta de que somos. Esos seres de luz, esa presencia, ese hijo de Dios, esa alma, ese yo superior, esa mente recta, como tú le llamas. Entonces, ¿qué es lo que nos va a enseñar el instante santo? Enseñarnos que no hay razón para angustiar, que no hay razones para estar inquieto y sentir esa ansiedad o esa angustia. ¿Por qué? Porque está sucediendo aquí. Y entonces, todo lo que estamos refiriendo normalmente incluso tiene que ver con el cuerpo físico. Si voy a tener que comer, un techo en donde estar, tengo que llegar a un lugar, la pareja me dejó, el hijo se enfermó. Entonces, todo tiene que ver con respecto al cuerpo. Que el cuerpo, ¿qué pasa? Al nacer, muere. Todo lo que nace, muere. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Tiene una temporalidad. ¿Qué es el ser? Es algo atemporal. Entonces, por eso te lo dice, ¿no? Vamos a buscar todo aquello que es atemporal. Todo aquello que es para siempre. Entonces, en lo que lo encuentro y me doy cuenta que soy eso, porque, ¿qué nos pide el ego? Buscar hacia afuera. Nos lleva exactamente en la dirección contraria. ¿Qué voy a hacer yo? Ir hacia acá, en la dirección correcta. Entonces, ¿qué voy a hacer? En este instante voy a saber cómo puedo gozar de perfecta calma. Así lo dice el curso, Voy a ver cómo puedo aceptar esa perfecta calma que soy. ¿Cómo lo puedo hacer? ¿Cómo lo puedo entregar? ¿No? Entonces, lo primero que tienes que decir es, cada instante es tuyo. Y esta vida, esta experiencia que estamos viviendo como único hijo de Dios o como único ser, pensándonos como muchos, como millones, negándonos quiénes somos, entonces estamos cada uno despertando y comprobando qué no somos para saber qué sí somos. Entonces, cuando ya estamos aquí, dices, bueno, mi vida sí transcurre en un tiempo, no lo voy a negar, porque sería, tendría todavía más carga, ¿no? Entonces, ¿cómo puedo empezar a estar en calma? Paso uno, respirar. Se oye muy fácil, pero no lo hacemos. Si te observarás cómo va tu respiración, no la cambies, solamente la observas, la sientes aquí en la punta de la nariz, es lo primero que yo te voy a pedir que hagas para poder estar en un instante santo. El instante santo no te llega. Como tú lo decides, tú entregas ese instante al espíritu, a la mente recta, al amor, a la fuente, como le llames, para que te muestre el significado del amor, para que te muestre cómo vivir en paz. Es como un receteo. Entonces, dirías así, ¿no? Acepto este instante santo para que el espíritu me enseñe a alcanzar la paz y la felicidad ahora mismo. Es libre de expectativas. Yo puedo llegar ahorita, por ejemplo, ahorita para iniciar la sesión, pedí y entregué este momento al espíritu. ¿Para qué lo dirijo? Para conocer el significado del amor y para estar en paz. Libre de expectativas. Es como si, imagínense que ahorita yo receteara y yo llegara con mi pareja, con mi novio y le diría, entrego este instante antes de entrar a verlo. En ese instante sería como conocer a una nueva persona, estar con alguien nuevo. ¿Por qué? Porque libero el pasado. Dejo de tener juicios de es así, asado. Ya lo veo tal cual es. Perfecto, inocente, hijo de Dios, un ser puro, lleno de luz, un ser de luz, como le llamas. Entonces, ¿qué es lo que haces con el instante santo? Por eso me encanta. Reseteas, limpias, reinicias, borras pasado. Entonces, acepto este instante santo y lo entrego para conocer el significado del amor. Para que el espíritu, el yo superior, esa fuente de amor, me enseñe a alcanzar la paz y la felicidad ahora mismo. Entonces, lo primero que te digo es respira y ten la dosis de buena voluntad de decir, ¿sabes qué? Entrego este instante. ¿Qué es el instante santo? El instante santo es este mismo instante. Lo voy a leer tal cual lo dice el curso. El instante santo es este mismo instante y cada instante. El que deseas que seas santo lo es. El que no deseas que lo sea, lo desperdicias. En tus manos está decidir qué instante ha de ser santo. ¿Puedes imaginarte lo que sería no tener inquietudes, preocupaciones ni ansiedades de ninguna clase, sino simplemente gozar de perfecta calma y sosiego todo el tiempo? Independientemente de lo que vaya pasando. Dice, ese es el propósito del tiempo. Enseñarte que en este instante no hay razones para angustiarte, no hay razones para estar inquieto y sentir ansiedad o angustia. Entonces, vuelvo a decir, acepto este instante santo para que el espíritu me enseñe a alcanzar la paz y la felicidad ahora mismo. ¿Qué es importante en el instante santo? Yo no puedo pedir un instante santo para algo que ya pasó. Lo anterior lo puedo expiar, lo puedo entregar, lo puedo perdonar, incluso lo puedo santificar. ¿No? Puedo santificar una relación y decir, ¿sabes qué? Pido que se santifique esto, que sea una relación del amor, pero ya pasó. El instante santo es para aquí y para lo que va a pasar ahora. Es como la píldora de este instante. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Aquí hay una frase muy importante que dice, este instante y cada instante, o sea, nosotros, esta vida transcurre en un consecutivo de instantes. Entonces, el que deseas que seas santo lo va a hacer, el que no, tú lo desperdicias y en tus manos está decidir qué instante de ser santo o no. ¿Por qué? Porque el espíritu, el ser superior, Dios, como tú le llames, es respetuoso ante todo. Respeta tu libre albedrío. Si tú no lo entregas, no importa, pero tú eres el que lo desperdicias porque él siempre está listo, ¿no? Es como esa llamada que está siempre lista para ser tomada. El que tú no entregas, tú lo desperdicias. Entonces, ¿qué se requiere aquí? Lo dice el curso, la pequeña dosis de buena voluntad y conforme avanzas en el curso es la gran dosis de buena voluntad. ¿Qué tanto avanzas? Depende de tus ganas, de tus ganas de ya no estar sufriendo, de ya no estar preocupado, de que pasen cosas y como lleguen se van. ¿Por qué eso pasa, eh? Al principio te llegaba la pelota y te la quedabas aquí. Ahora te llega la pelota y como si tuvieras una raqueta, sí la ves, sí la sientes, pero devuelves el saque. Oye, ¿qué pasó esto? Sí, gracias por la lección. Ya no te quedas ahí. ¿Por qué? Porque estás en el presente, no estás en ese pasado de esto ya se me repitió y se me repitió. Vamos a tranquilizarnos porque nos las pasamos todo el tiempo en ese acelere, ¿no? Yo soy una de esas. Entonces, aquí puse un dibujo que me encanta que dice Reset Your Mind. O sea, aquí y ahora es como cuando tenemos el celular y ya no jala o la computadora y ya no sirve, lo apagas y lo prendes. ¿Por qué? Pues para que se resetee. Entonces, el instante santo es ese reset, ese se prende y apaga del momento que puedes decir, ¿sabes qué? Y sí está en tus manos. ¿Qué cosa que es esto que le hago? El instante santo me encanta porque sí está en tus manos, sí está en mis manos decidirlo. Entonces, ¿qué pasa? ¿Cuál es el propósito? Uno, darte cuenta de que estás en un consecutivo de instantes. Dos, en el instante santo me libero del pasado que tanta tristeza, tanta angustia, tanta, ¿cómo lo diré? Pues como tanto hubiera me trae, ¿no? Tantas posibilidades de los no hice y me libero del futuro porque sé que lo que está pasando es lo único que puede pasar y lo que pasó es lo único que pudo haber pasado porque si vuelves a nacer, vuelves a ser la misma persona con los mismos padres, las mismas circunstancias y el mismo nivel de conciencia. Entonces, absolutamente nada podría ser diferente. Ahora, eso nos enseñó Juan Ignacio, si yo me regreso con el nivel de conciencia y todo lo que he aprendido ahora, sí cambiaría mi presente. Si me dicen, oye, habrías invertido en Amazon, sí, claro, hace 15 años, pero yo no sabía, yo no sabía que iba a pasar todo esto de e-commerce a este nivel, ¿no? Es lo mismo con el instante santo, es lo mismo con esto. ¿Qué pasa? El instante santo sí lo puedes generar ahora, ¿ok? Entonces, ¿qué pasa? Como dice la Maule, cuando estoy libre de expectativas y cuando no hay expectativas, todo es un regalo, lo que viene es un regalo. O sea, si yo llego a una reunión y no estoy esperando nada y me dan la cena más rica y me la paso increíble con quien voy y me la paso riendo, y fue un regalo, porque yo no llevo una expectativa, pero si voy pensando que me van a tratar increíble porque soy especial y eso, y no sucede, aunque haya estado increíble la fiesta, para mí ya no estuvo padre. Entonces, ¿qué es? Cuando no hay expectativas, todo es un regalo. ¿Y qué pasa con el instante santo que me encanta? Una, no tienes una expectativa, ahorita vamos a generar un instante santo. Y dos, estás libre de juicios, por lo tanto, no hay presos que cuidar, ahí me falta una error. ¿Por qué? Cuando tú tienes un juicio es porque tienes a alguien aprisionado, ¿no? Cuando alguien se va a juicio lo metes a la cárcel. El juicio es, mi juicio es, los hombres engañan, mi juicio es, los hombres son buenos, mi juicio es, las mujeres son interesadas, mi juicio es, el trabajo es difícil. Entonces, tengo aprisionado ahí que el hombre es malo, que el trabajo es difícil, que las mujeres son interesadas. Entonces, además tengo que estar cuidando la celda para que no se me salga el prisionero. Entonces, ¿quién está preso ahí? También yo, que tengo que estar cuidando la red. ¿Ahora qué hago? Dejo libre. Tú eres libre, yo soy libre y ahora me dedico a estar presente. Entonces, dejas de estar cuidándote y cuidando que todo eso que declaraste vuelva a repetir. ¿Pero cómo puedo cambiar mi mente? Porque se oye muy padre, muy sencillo, ¿pero cómo le hago? Uno es tu decisión, porque tú puedes decidir. Ahorita vamos a ver cómo. Y la otra, tu pequeña dosis de buena voluntad. Y la tercera, entregárselo al espíritu, al ser superior. No lo vas a manejar tú, lo va a hacer ese ser en quien tú confías. Dios, Jesús, Buda, la mente recta, la fuente que todo lo contiene, da igual, son símbolos, son palabras. Entonces, tú lo entregas porque es tu instante y el que tú deseas vivir así, tú lo haces real o si no lo desperdicias. Entonces, lo entregas para que sea él quien dirija. Es como decir, como cuando vas a Disney o cualquier lugar y te subes en el rollercoaster, pues te dejas llevar. O sea, no estás pensando en que si estás adentro del juego de la momia que te lleve para la izquierda. El juego ya está diseñado. Todos tenemos un plan personal para despertar, para volver al amor que somos. Ya está listo. Entonces, ¿qué es? Bueno, pues me siento el carrito porque yo ya en mis intentos he fallado. Entonces, seguramente hay alguien superior que sabe cómo voy a ser feliz, que sabe que esto es lo mejor porque lo dice también el curso. Yo no sé qué es lo que más me conviene y no puedo juzgar, no porque, no es que no deba juzgar, ni siquiera puedo juzgar en ningún instante porque no sé lo que es mejor para mí y porque no tengo todos los argumentos. Siempre digo esto en mis cursos de acompañamiento. Nosotros es como si fuéramos un acuario y tenemos una visión a lo mejor de toda una pared de tres, cinco metros donde ves pasar la mantarraya, el pez globo, la cantidad de peces que quieras, pero ves ese espacio. Pero ¿qué pasa? El yo superior, el ser superior, tiene la visión del océano entero. Entonces, no es que no pueda, no es que no debas juzgar, simplemente no podemos juzgar lo que nos está pasando porque no tenemos toda la visión del 360, ¿no? Entonces, aquí vamos a hablar muy importante en el instante santo los dos usos del tiempo que es algo muy sencillo. O lo uso desde el amor o lo uso desde el ego. O lo uso para crear o lo uso para proyectar. O lo uso para ser feliz y en el amor o lo uso para ser víctima. Esos son los únicos usos que les vamos a dar al tiempo. Y no hay pensamientos neutros. O estás en uno o estás en otro. No puedes decir, no, pues estoy a la mitad. No hay. O estás en el amor o estás en el ego. Y aquí, ¿qué te dice el instante santo? Si tú no lo entregas, decidiste estar en el ego. Si no entregamos, por ejemplo, ahorita que iniciamos la sesión, decimos, ah, yo puedo dirigirla, ¿no? Que la dirija el espíritu. Él va a poner las palabras. Entonces dice, puedes imaginarte lo que sería no tener inquietudes, preocupaciones, ni ansiedades de ninguna clase, sino simplemente gozar de perfecta calma y sosiego todo el tiempo. Eso es el instante santo. Entonces dice aquí, ese es el único propósito de todo el tiempo. Aprender justamente eso y nada más. Entonces, el otro uso que yo le doy para estar en prisa, para pensar que envejezco, para pensar que alguien se me muere, es el que decide tener el ego. ¿Por qué? Porque hay miedo, separación y culpa. Que son las bases del ego, ¿no? Perdón. Entonces, ¿qué es el instante santo? Siempre que vean IS, yo me refiero al instante santo para abreviar, dice, esto es algo hermoso. Uno, el instante santo nos garantiza un patrimonio emocional. Acuérdense que creamos tres veces cuando lo pensamos, cuando lo diseñamos y cuando lo tenemos físicamente. O sea, este trapito para limpiar mis lentes, alguien lo pensó, va a ser café, lo voy a doblar, va a ser suave. Alguien lo diseñó y alguien lo fabricó. Entonces, desde el pensamiento que es en el instante santo, yo decido cómo lo diseño, lo que voy a ver va a ser diferente. Acuérdense que entre el pensamiento y lo que veo, aquí hay una emoción y esa emoción es la que va a ser la diferencia. Entonces, el instante santo ayuda para evitar que haya tiempo porque es aquí y ahora. Ahorita vamos a hacer un ejercicio para permitir un momento virgen y sin significado. Por ejemplo, ahorita yo veo a Clau y pide un instante santo y no sé si es chilena, no sé si es la directora de Renacen, no lo sé, simplemente veo a otro ser lleno de luz que está platicando conmigo. Y no se puede pedir un instante santo desde el miedo ni para algo que ya ocurrió. Primero debes estar en paz. Marta Salvas nos decía que en España está el TikTok, no el TikTok, el KitKat, perdón, es un chocolate que hay un anuncio como acá en América el de sneakers que estás como de malas y que sale una persona así deforme y ya dice tranquilo, tómate un sneakers y se come el sneakers y ya como que hasta se le ve la cara bonita y ya no deformen. Entonces, lo primero que les pido es que antes de que quieran generar un instante santo, yo no puedo estar en la carretera y toda preocupada, te pido un instante santo, no, no, no. Siempre es desde una, desde un estado de paz. Entonces, lo primero que es otra vez respirar, hacerte presente y desde ahí sí decir entrego este instante para que sea el espíritu quien dirige, seguro de que su dirección me dará paz. Tú dirige. Yo ni sé cómo, ni sé a dónde voy. Confío en ti. Y el instante santo es libre de expectativas. No lo pido para que algo me salga bien. Entonces, no es de que digo ay, ahorita voy a entrar a una junta con mis jefes, entrego este instante santo para que sí me aprueben el incremento de sueldos. Entrego este instante santo para que me vaya increíble en este viaje conmigo. Entrego este instante santo para que mi matrimonio funcione. No, no, no. Entrego este instante para ver con los ojos para ver con los ojos el amor y para conocer o resignificar todo lo que vivo. Entonces, ¿qué va a pasar? Entrego este instante santo para que cuando yo vea a la persona que amo, la vea, ya no la vea culpable, ya no la vea que engaña, ya no la vea abusiva, ya no la vea mala. La voy a ver tal cual es. Entonces, ¿qué va a pasar? Es libre de expectativas. Oye, voy a hacer una llamada para pedir un vuelo de avión. Entrego este instante santo para que sea de mayor beneficio. ¿Qué pasa normalmente? Que si es así. Te queda el mejor viaje, lo que mejor ajusta a tu dinero, la junta termina en los mejores términos, tu relación mejora porque es como entrar a tu habitación todas las noches y encontrarte otra vez como en la primera vez. Entrego este instante santo para conocer el significado del amor. Punto. No necesitas más. Espíritu santo, te entrego este instante, sé tú quien dirige, segura de que tu dirección me dará paz. Abres y estás en paz. Por eso es un patrimonio emocional y es libre de expectativas. Entonces, acuérdense de estar en paz en el momento sneakers. Muchas veces te dicen, oye, ¿cómo puedo estar presente? Una es respirando, otra es cambia tu rutina. Si yo siempre llego y me siento y tengo a la izquierda mis teléfonos, a la derecha, mi mouse, llego y me siento, cambiar de lado, o sea, caminar del lado izquierdo de donde me siento. Cambiar mi lado de la cama. Si tengo de un lado la lámpara, la cambio de, ¿por qué? Porque eso me va a recordar de así, porque normalmente el 98% del tiempo estamos en automático. De repente llegas a un lugar y no te acuerdas cómo llegaste. De repente terminas de comer y no te acuerdas si lo disfrutaste. Entonces, cambien hábitos. Coman con, si comen con la mano izquierda, bueno, pues con la derecha. Si están acostumbrados a levantarse y directo a la regadera, hagan algo que cambie su rutina. Si la toalla siempre la dejan ya junto a la regadera para bañar, déjala ahora junto a la cama. ¿Por qué? Porque es una forma de forzarte a estar presente, a decir, ah, sí, es cierto. ¿Dónde está mi toalla? Aquí. Puse esto para, es como típico, ¿no? Que traes un anillo o traes la pulsera y te la cambias de mano para acordarte de algo. Porque lo normal es acá, ¿no? Entonces, de repente te ves esto aquí y dices, ah, sí, es cierto. Yo estaba, ¿y qué? Trabajando en estar presente. Y ya que estoy presente, lo entrego. Entrego este instante para conocer el significado de la mano. Entrego este instante al espíritu segura de que su dirección me dará paz. Porque yo intenté de todo. Seguramente me he equivocado porque no estoy en paz. Y lo hice así el curso, ¿no? Debo haberme equivocado porque no estoy en paz. Quiero ver esto de otra manera porque quiero ser feliz. Ajá. Entonces, ¿qué es el instante santo? ¿Para qué me sirve? Para ser amor independientemente del resultado. Encontrarás el significado de lo que es el amor. ¿Qué diferencia hay entre el instante santo y santificar? El instante santo es algo que siempre aquí y ahora en el momento presente. Solamente para ahora. Santificar es expiar algo que ya juzgaste. Es deshacer. Expiar es deshacer algo que ya juzgaste. Esto es malo. México siempre pierde en el mundial. Los hombres son malos. Las mujeres son egoístas. La enfermedad me va a matar. Es algo que viviste en el pasado y lo puedes resignificar y entregarlo al amor, a Dios, a la fuente, como tú le llamas. Esa diferencia es muy importante porque escuchas la palabra santo y dices, ah, bueno, santifico mi relación si hay que hacerlo. Pero en este instante para lo de ahorita, así es como el de ese instante santo. Espíritu Santo, aquí viene la fórmula, lo saqué también de un libro de Marta Salvat y es una fórmula que me encantaría que hagan el screenshot. Esta presentación la vamos a tener en Renacen, es para ustedes. Dice, Espíritu Santo, te permito que en este instante te manifiestes a través de mi pensamiento, palabra y obra en beneficio de todos. Uno, Espíritu Santo o una mente recta. El único Espíritu Santo, el único maestro es el maestro interno. Entonces, es a tu mente recta, te permito que este instante te manifiestes a través de mí. Entonces, es mi decisión, mi dosis de buena voluntad, de pensamiento, palabra y obra en beneficio no mío, sino de todos. Y aquí dice, el instante santo es el recurso de aprendizaje más útil. Y lo dice el curso, más útil, el recurso estrés. El instante santo es el recurso de aprendizaje más útil del que dispone el Espíritu Santo para enseñarte el significado del amor, pues su propósito es la suspensión total de todo juicio. Los juicios se basan siempre en el pasado, pues tus experiencias pasadas constituyen su base. Es imposible juzgar sin el pasado, pues sin él no tienes nada. Por eso es precioso. Es el recurso más útil y sin el pasado no tienes nada más que disfrutar el auto. Entonces vamos a hacer este ejercicio del instante santo y quisiera que pensaras en qué relación te sería más difícil con tu jefe, con tu esposo, con tus hijos, con tu cuerpo, con algunas experiencias de tu vida, del pasado que no has soltado. Entonces, ¿qué se necesita? Estar en paz, tomarte tus sneakers. Si lo tienen, compren su chocolate y coman, salió una época trae mis sneakers y le daba la mordida honestamente. respira y que es el tip aquí, ya vamos a terminar, se requiere aplicar normalmente a relaciones especiales de odio y amor, esas que oscilan mucho, que todos tenemos una por ahí y como dejar de ver a alguien que has vivido en el pasado y construir un nuevo momento en este momento, construir algo nuevo con ese sitio. ¿Ok? ¿Cómo y cuándo lo puedo entregar? Cuando tú lo decidas. Tienes que soltar al ego. En cualquier situación, con quien sea o solo, si no pides un instante santo, estás decidiendo estar con el ego. Entonces, ¿qué te digo? Suelta al ego. Si pides el instante santo, estás pidiendo el amor aquí y ahora. Entonces, aquí lo dice muy claro el curso. Te estoy enseñando a que asocies la infelicidad con el ego y la felicidad con el espíritu. Entonces, aquí viene por último la fórmula del instante santo que es los pasos, el sneakers, estar en paz, respirar, pensar en algo bonito, poner una canción que te guste si te da tiempo, expiar si te da, si fuera posible, si hay tiempo, si no, con que estés en paz y desde los juicios no se pide instante santo ni limitaciones. Acuérdense, nada de ahí, ¿qué pido esto? No, no, no. Entrego. Libre de, libre de expectativas y de apego. Se pide para hacer participar a tu mente recta en este momento, que esa es la que dirige, no a la loca de la casa que te lleva para todos lados. Y aquí dice el discurso, tu práctica, por lo tanto, debe basarse en que estés dispuesto a dejar toda pequeñez. Por eso puse este dibujo, porque nos sentimos tan chiquitos, tan pequeños, pensando en lo que somos esta fragilidad humana, sin darnos cuenta que somos hijos de Dios, hijos del amor, parte de la fuente, que de verdad somos muy soberbios en pensar que somos tan poco. Más bien deberíamos sentirnos grandiosos ante eso que realmente somos y que nunca salimos de la fuente. Entonces, este sería, entonces, ¿qué hacer? El instante santo, lo pides, entregas ese instante y dices, estoy en paz, Espíritu Santo, te entrego este instante para que me muestres el significado del amor. O Espíritu Santo, te entrego este instante segura de que tu dirección me da paz. O Espíritu Santo, te pido que actúes en mí o que obres en mí para beneficio de obra, palabra y pensamiento en beneficio de todos. Espero que haya sido de utilidad. Vamos a hacer una meditación con el instante santo, con la práctica, que seguramente va a compartir Clau en la página de Renacen. Y muchísimas gracias por ser parte de esta hermosa familia. Dejo aquí mis datos. Mi nombre es Patricia Villar, soy mexicana, estoy en Instagram, en YouTube, o en Facebook, y ahí dejo mi correo que es Patricia Villar, terapeuta, 888, arroba gmail.com. Muchas gracias. Ay, gracias a ti Patricia. Súper buena tu ponencia, tu exposición del instante santo de esto. Me encantó cómo pudiste como graficarlo en todos estos pensamientos que tenemos precisamente como tú bien dices que están bien desde nuestro pasado y que es algo que además nos habla hoy día todo, la psicología, las neurociencias, la biología, o sea, hay incluso papers desde los años 60, psiquiátricos, cuando se empezó a estudiar cómo funcionaba la mente, que prueban. El otro día estaba viendo un documental que además como del 2009 que fue muy famoso en su momento y hablaban de que incluso los pueblos originarios cuando llegó Colón no habrían podido ver las carabelas porque era algo que ellos no entendían, no conocían, no era parte de su realidad. Entonces no lo pudieron ver, su cerebro no podía procesar esa información y cómo lograron ver cuando llegaban era como desde el movimiento que se veía en el mar, que era algo de que ellos sí conocían. Entonces encontraron y ahí empezaron a ver, sabes, así, yo tengo esta taza y sé que es una taza porque me enseñaron que era una taza, me enseñaron o vi o viví que si se me cae se quiebra, entonces por eso yo tengo cuidado con la taza, tiene café, me he quemado o he sentido el calor, por lo tanto yo sé que tengo que tener cuidado al tomarlo porque me puedo quemar, o sea, todos esos pensamientos inconscientes que todo el día estamos procesando y que no nos damos ni cuenta. Así que está súper bueno ese ejercicio de cambiar la rutina, hay un libro que uno de los primeros libros como de auto, ¿cómo se llama? De autosanación o autoayuda, autoayuda que leí, el del Club de las 5 AM de Robin Sharma y él ahí igual le explica, pues si nosotros cambiamos el 1%, el 1% de nuestras acciones diarias, en un mes tenemos un 30% de cambio. O sea, eso mismo que tú decías, el solo hecho de, ya la toalla y siempre la dejo acá, la voy a dejar acá, me va a llevar al presente y me va a generar un cambio, me va a generar un estado de conciencia y después eso nosotros lo podemos llegar incluso al poder de la hora cuando habla de la importancia de mantenerse en el presente y todo eso que yo leo mucho y estudio mucho, me encanta la física cuántica y todo eso que te lo explicas desde lo cuántico, desde el efecto del átomo cuántico y todo eso el curso milagro te lo simplifica. Todo ese enredo que nosotros hacemos estudiando te lo simplifica el instante santo. Hay dos formas de ver, mantente en el presente, entregarlo, es concientizar. Entonces, me encantó y bueno, y la meditación es parte del material complementario que ha dispuesto Patricia, así que los que ya tienen el plan Prenda van a poder acceder a esta meditación para que los que no se han inscrito con ese plan lo puedan seguir haciendo y yo creo que lo vamos a tener habilitado dos o tres días más después de mañana, ya hoy día domingo cerramos, yo creo que dos o tres días más para que puedan acceder a todo este material que está muy bonito, hay otras meditaciones también, pero que para que puedan sentir lo que es el instante santo, vivirlo, porque finalmente el curso eso nos enseña también, que no sirve memorizarlo entero ni estudiarlo entero, hay que vivirlo, hay que ponerlo en práctica. Así que te agradezco mucho Patricia, Patricia es maestra, tiene su grupo de estudio un curso de milagro igual en México, pero que todos nos podemos unir porque hoy día es todo virtual casi, así que ahí están sus redes sociales que había dejado y los que la quieran ubicar y no hayan alcanzado a notar, también se pueden comunicar con nosotros, es parte, está también, tiene psicoterapia, tiene psicoterapia publicada, terapias publicadas en la página de Renacer, psicoterapia de un curso de milagro para que también puedan conocer esta trayectoria que Patricia tiene y que además implementa en la psicoterapia del espíritu, así que está súper bueno para que la puedan buscar ahí, insisto, los que tengan, quieran más información de cualquiera de los exponentes, por supuesto que están nuestras redes sociales también, para que nos puedan escribir o preguntar o incluso a través de la página, así que gracias Patricia porque es muy muy buena tu ponencia y bueno, nos dejó claras muchas cosas que de repente uno cuando empieza este camino no las entiende, pues son como, cree que es tan complejo, uno piensa que iniciar un camino pero todavía es más tan difícil y parte con acciones pequeñitas que te van generando una conciencia, así que súper lúdica, Emma. Qué bueno, qué bueno que les voy con mucho cariño. Gracias Patricia, entonces seguimos aquí, ya no queda casi nada para terminar hoy día, para terminar este congreso, sigamos a dar unos cinco minutitos de break para que puedan ir a buscar un cafecito y al baño y continuamos ya cerrando, recuerden que ya pronto se viene Ignacio González que es maestro de un curso de milagro y además, bueno, maestro de nosotras porque nos formamos con él en las maestrías y además es creador de la ética retrospectiva que es una técnica de psicoterapia con constelaciones familiares pero es destilada de un curso de milagro, así que él igual tiene una, sé que nos va a enseñar mucho también para que no se vayan y continúen hoy día procesando de qué se trata el curso de milagro. Nos vemos entonces en breve. Gracias, Clau. ¡Gracias! 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 Gracias. Gracias.